Evidentemente se da en Tocancipá, estos delincuentes hurtan una moto dentro del municipio, por supuesto las autoridades reciben el llamado de ayuda, hacen una operación que han dado para evitar que esta motocicleta salga de este municipio y notan que por ningún lado, por ninguna vía de acceso al municipio la motocicleta salió. Por eso inician las inspecciones dentro del mismo municipio y dan con la respuesta de que esa motocicleta había sido escondida dentro de un lago, cerca a un río y que esa modalidad está haciendo escuela allí en el municipio de Tocancipá. Precisamente las autoridades hablando del tema y de cómo llegaron a encontrar esta moto dentro de un lago escondida por parte de los delincuentes. Se logra ubicar una fuente quien nos indica que observó a estos delincuentes ingresar a una finca con dicho vehículo y que lo habían arrojado a un lago.